Y a esta hora información de último minuto, como siempre a las 5 de la tarde, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, en medio de la misión Transporte. Presidente, feliz tarde. Adelante. Ajá. Lo que se está viviendo a esta hora. Adelante, presidente, lo escuchamos. Feliz tarde. Buenas tardes, Venezuela. A las 5 con Maduro, aquí en punto. Jornada de trabajo. Estamos en La Guaira. Aquí está nuestro gobernador García Carneiro, general en jefe. Estoy hoy, precisamente, jueves 19. Jueves, con una jornada de innovación, de tecnología. Todo en función del transporte, del desarrollo, de la aeronáutica, de la tecnología, del transporte de Venezuela. Mi saludo a toda Venezuela. Por aquí estamos. Estamos con el ministro Hipólito Abreu, el presidente de Conviasa, Velázquez de Araguayán, Silita Flores, la primera combatiente, siempre presente. Bueno, aquí estamos. De verdad, lo que vamos a mostrar hoy, no se lo pierda. Es impresionante el trabajo que estamos haciendo. Y le digo a Venezuela, Venezuela, estamos en resistencia, pero vamos avanzando en las líneas fundamentales de lo que debe ser el plan de la patria 2025. De lo que debe ser el desarrollo real de nuestras capacidades tecnológicas. Con su permiso. El desarrollo real de nuestras capacidades tecnológicas. Y con las capacidades tecnológicas, lograr el desarrollo de la vida social, de la vida económica, de la vida de nuestra patria. Vamos avanzando. Miren, aquí tenemos que mostrar dos aviones prototipos de entrenamiento, hechos enteramente en Venezuela. Bueno, Velázquez de Araguayán, vamos a explicarle a Venezuela cómo hemos logrado avanzar en toda esta tecnología aeronáutica, haciendo este avión posible con mano de obra venezolana. Mente venezolana. Adelante. Bueno, mi comandante en jefe, buenas tardes. Efectivamente nos sentimos muy contentos como país de presentarle a nuestro pueblo y a usted como comandante en jefe esta obra de ingeniería. Una obra de talento nacional donde se conjuga el ingenio, la resistencia por los grandes ataques que estamos viviendo como país. Y esto nos va a direccionar inclusive a transformar el país de un país matrícula que somos ahorita a un país diseño productor. Esta ingeniería la hemos trabajado muy detallada. Son aviones de entrenamiento, pero aparte de eso también sirven para que sean adaptados para cartografía, vigilancia, reconocimiento, ya que la autonomía de vuelo de estos aviones supera las cinco horas de vuelo. Y ya Venezuela hace enteramente estos aviones aquí, en nuestros galpones, con los trabajadores, las trabajadoras, con los profesionales de nuestro país. Es una buena noticia, ministro Hipólito Abreu. ¿Qué más podemos agregarle al pueblo de Venezuela? Camarada presidente, le digo que se pierde de vista las cosas que podemos hacer. Desde el día de hoy creo que estamos marcando un hito. Ahora cuando nos aproximamos a los 100 años de la historia de la aeronáutica nacional y por primera vez podemos decirle a Venezuela que estamos construyendo aeronaves en nuestro país con tecnología venezolana, con nuestros ingenieros. Nos hemos conseguido con algo muy interesante, que a partir de la creación de EANSA, muchos de los técnicos aeronáuticos nacionales que se formaron en diferentes partes del mundo y que están trabajando en diferentes empresas en distintas latitudes, hoy están llamando a EANSA y están planteando... ¿Qué es EANSA? EANSA... No se acostumbran ustedes a hablar en términos especialistas del lenguaje diario de su trabajo. No se les olvide que hay una gente allí viéndonos. Por ese aparatico que ustedes ve ahí, hay millones de personas tratando de percibir, captar toda la información que le damos. ¿Qué es EANSA? EANSA es la empresa aeronáutica nacional. Empresa aeronáutica nacional. ¿Cuándo fue creada? Fue creada en febrero de este año, justamente... ¿Qué trabajo hace EANSA? Vamos a explicarle a la gente. EANSA es una empresa que fue creada para el diseño, fabricación, construcción, innovación, apropiación tecnológica de todos los sistemas aeronáuticos que existen. Correcto. Y hemos contratado mentes venezolanas, mucha mente venezolana, muchos profesionales venezolanos que estaban en el exterior. Y ahora se han venido, le hemos dado condiciones especiales y la empresa aeronáutica de Venezuela. EANSA ahora fabrica estos aviones, repara los aviones en Venezuela. Con mano de obra venezolana, independencia tecnológica, independencia y patria socialista se hace realidad la consigna. Vamos a ver qué tenemos por aquí, señor Velázquez de Lagoyán. Este es mi comandante en jefe. Hoy también usted ha autorizado la creación del Centro de Mantenimiento Aeronáutico Nacional y la empresa de transporte de carga Aerosur. Y la vamos a ubicar en el desarrollo que lo soñó nuestro comandante Eterno Hugo Chávez. Desarrollar la base aérea Libertador, donde está muy cerca de la estación del tren que se está fabricando. Con el objeto de crear un nodo de transporte terrestre y aéreo. La idea es, mi comandante en jefe, toda la parte norte de la base aérea Libertador lo vamos a transformar en un sitio de reabastecimiento de combustible. Un sitio para mantenimiento de aviones de gran tamaño y un sitio para todo lo que refiere al transporte de carga aérea. Vámonos directo al hangar número 3, Parroquia San Martín de Porres, municipio Libertador, Estado de Aragua. En la base aérea Libertador, precisamente hoy, jueves de innovación, jueves de tecnología, jueves aeronáutica, jueves de transporte, jueves de independencia tecnológica. Vámonos a la inauguración oficial de la sede de la empresa aeronáutica nacional, EANSA, y a la presentación del avión prototipo. 100% mano de obra venezolana. Vamos a verlo. Aragua, adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe, desde Aragua, como usted lo bien, como bien lo dijo, en la base aérea Libertador, le enviamos un saludo revolucionario, socialista, antiimperialista, bolivariano y profundamente chavista. A usted y a quienes le acompañan en el estado de la Guaira. Se encuentra la doctora Mari Romero, secretaria de gobierno del estado bolivariano de Aragua. Mi general Cárdenas Sandia y las trabajadoras y trabajadores, quien hoy, con su esfuerzo, trabajo y dedicación, ven materializado y cristalizado la inauguración de la empresa aeronáutica nacional, EANSA. Que en perfecta unión cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la aviación militar bolivariana y con el apoyo de la gran misión Transporte de Venezuela, para innovar, para desarrollar las nuevas tecnologías aeronáuticas y también para garantizar esa independencia en el sector aeronáutico nacional. Desde aquí hay que recordar que la revolución bolivariana no se amilana ante los ataques despiadados del imperio yanqui, las medidas coercitivas unilaterales, la revolución sigue avanzando y este es un claro ejemplo hoy, en el hangar número 3, donde se desarrollarán estas aeronaves que muy bien usted ha mostrado al pueblo venezolano. Aeronaves hechas por las manos de las venezolanas y venezolanos. A continuación, le doy el pase a mi general Cárdenas Sandia, presidente de nuestra empresa aeronáutica nacional, EANSA, para que dé una explicación más detallada de las labores que se realizan y se realizarán a partir de hoy en este hangar. Muy buenas tardes, mi comandante presidente. Desde acá, desde la empresa aeronáutica nacional, Sociedad Anónima, orgullo de la revolución, orgullo de nuestro país, orgullo de nuestro pueblo. Podemos decir que ya se sientan las bases para verdaderamente pasar a hacer producción aeronáutica y diseño aeronáutico. Esas aeronaves que usted presentó allí, aquí se van a instalar sus líneas de ensamblajes, desde el material compuesto hasta todos los equipos que llevan y consolidar aeronaves. Consolidar fabricación de partes y componentes aeronáuticos. Consolidar la producción aeronáutica. Gracias al apoyo de Conviasa, de su presidente, el general Velázquez, como viceministro de Transporte Aéreo, así como el señor ministro de Transporte, con la gran misión Transporte Venezuela, aquí tiene un sueño hecho realidad. Aquí nosotros tenemos todo el aliento que necesita nuestro pueblo para decir que somos verdaderamente independientes en materia aeronáutica. Gracias al apoyo de nuestro Instituto Nacional de Aviación Civil, hoy tenemos los certificados en mano para que esas aeronaves vuelen, con la seguridad que en el sector aeronáutico nos demandan. Es por ello que todo el pueblo de Venezuela siéntanse orgullosos que aquí tienen su empresa aeronáutica. Somos, en estos 100 años de aviación, la referencia que debemos quedar de lo que es el desarrollo tecnológico en nuestro país. Bueno, mi comandante en jefe, ahora le doy el pase a la doctora Maris Romero, secretaria de Gobierno del Estado Bolivariano de Aragua. Saludos, presidente. Desde Aragua, la bonita, la cuna de la revolución, la leal y la cuna de la aviación militar bolivariana. En nombre de nuestro gobernador, Rodolfo Marco Torres, y de este pueblo heroico, les saludamos con un caluroso abrazo al tiempo que le decimos que nos encontramos orgullosos por su batalla permanente para lograr proyectos como este, que nos independizan verdaderamente, no solamente en lo económico, sino también en lo tecnológico. Desde este espacio podremos construir, diseñar, reparar y mantener nuestras aeronaves. Nosotros seguimos venciendo las medidas coercitivas unilaterales, uniendo voluntades, uniendo conocimiento, uniendo experiencia, y sobre todo uniendo compromisos de las venezolanas y los venezolanos. Desde este espacio, presidente, nosotros ratificamos nuestra lealtad y este compromiso para que dentro de pocos días, cuando se cumpla un centenario de la aviación militar, y cuando dentro de pocos días también hagamos historia nuevamente en nuestra patria, estemos juntas y juntos venciendo. Bueno, mi comandante en jefe, como bien lo dijo nuestro viceministro de Transporte y compañero, Velázquez Araguayán, aquí al norte de nuestra base aérea Libertador, se tiene previsto la construcción del terminal de carga. Este terminal va a darle un gran impulso para el ingreso de recursos a nuestra patria y en especial a la zona central, al estado de Aragua, precisamente donde está la cuna de la aviación militar bolivariana que próximamente arribaremos, pues, en ocho días, Dios mediante, a sus primeros cien años. El pueblo venezolano debe confiar en este proceso que estamos llevando a cabo a pesar o en medio de estas medidas coercitivas unilaterales y a través de la ley anti bloqueo, hemos llegado a esto. Aquí estamos. La independencia de Venezuela está floreciendo, estamos creciendo, estamos produciendo y estamos venciendo. El Estado venezolano sigue fortaleciendo. Ahí podemos observar las aeronaves hechas por manos de venezolanas y venezolanas para aumentar lo que es el Parque Aeronáutico Nacional. Desde aquí, mi comandante en jefe, le enviamos el pase. Buenas tardes. Excelente, muy bien. Así es, avanzando precisamente con la ciencia y la tecnología. Lo hemos remarcado. Estamos en resistencia. Estamos en batalla permanente. Y la historia nos ha colocado en un punto del camino donde solo la innovación, solo la inteligencia, solo la ciencia, la tecnología, le va a abrir camino a las soluciones que necesita Venezuela, a las propuestas que necesita. Y no solamente son soluciones diseñadas, son soluciones diseñadas, proyectadas y aplicadas por manos y mentes venezolanos. Estos aviones que ustedes ven, están siendo hechos por manos venezolanas y vamos a seguir avanzando. Ustedes pueden ver por aquí un dron. Ese dron ya pronto vamos a estar fabricando nosotros, los venezolanos, drones de uso civil y de uso de multiuso, pudiéramos llamarlo, general en jefe García Carneiro. Multiuso, drones para el desarrollo nacional, para la defensa nacional, hechos en Venezuela por nuestra empresa. Precisamente voy a proceder en este momento a firmar los decretos apoyados en la ley antibloqueo que me da mayores facultades para poder avanzar en esta etapa histórica. Voy a proceder a firmar el decreto por el medio de la cual autorizo la creación de una empresa del Estado con participación de capital nacional e internacional en el momento que se decida bajo la forma de sociedad anónima que se denominará Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico con este decreto basado en la ley antibloqueo, creo el Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico y nos liberamos totalmente nuestra industria aeronáutica de cualquier tipo de dependencia en el marco de la ley antibloqueo. Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico. Venezolano, 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 venezolanitísimo. ¿Venezolano, venezolano, venezolano? Aquí está Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico. Cúmplase. Igualmente procedo a firmar este decreto en el marco de la ley antibloqueo, general en jefe, García Carneiro, por el cual autorizo la creación bajo la forma de sociedad anónima de la empresa de transporte aerocargo del sur, Entrasur, para todo el desarrollo de la capacidad aeronáutica de transporte de carga a nivel nacional e internacional desde Venezuela, dentro de Venezuela y hacia el mundo. Creación de esta nueva empresa también. Otro paso gigante que damos nosotros. Vamos a seguir dando pasos hacia adelante, en todos los frentes de batalla, en todas las trincheras. Dar pasos adelante, ministro Hipólito. Los felicito. Sigan adelante, ministro Hipólito Abreu. Os congratulo. Ministro, ministro Abreu. Bueno, precisamente, bueno, la creación de estos dos instrumentos, el Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico y la empresa de transporte del sur. Para ir resolviendo esos dos temas, el mantenimiento, unir todas las tecnologías, todo el conocimiento, todos los profesionales, todos los ingenieros, todos los técnicos, todas las mentes venezolanas, toda la experiencia venezolana. Ay, Venezuela, que yo siempre digo que sí se puede, sí se puede, sí se puede y podremos, podremos. De verdad, los felicito. Felicito a Conviasa. Bueno, el plan Vuelta a la Patria, Alfred Nazaret. El plan Vuelta a la Patria, basado en el esfuerzo de los pilotos, del personal de sobrecargo, que llaman, ¿verdad? Que con mucho amor, tomando todas sus medidas de bioseguridad, han ido a Lima a buscar a nuestros connacionales, a Quito, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, a Panamá, a México, a República Dominicana. No ha habido lugar donde no vaya Conviasa. En el único plan que existe en el mundo, gratuito, para regresar migrantes con nacionales a su país. Es el único plan del mundo, el plan de Vuelta a la Patria. Y vamos a continuar. Yo he pedido apoyo a la Organización Internacional de Migración. He pedido apoyo a ANUR. ¿Y ustedes creen que nos han apoyado? Han aprobado recursos de la Organización Internacional de Migrantes, en ANUR. Y se los han robado en Colombia. Se los ha robado Iván Duque. Se los han robado los opositores, Guaidó y el G4RP. Se han robado todo el dinero para apoyar a los migrantes venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y más allá. Y nosotros hemos tenido que sacar dinero de Venezuela para pagar la atención, el pasaje, el regreso y el apoyo a miles de venezolanos que hemos traído en Conviasa en un vuelo gratuito. Solo Venezuela lo hace. Hemos gastado millones de euros, millones, millones. Se pierde de vista. ¿Y dónde está el dinero? Yo digo al canciller Jorge Riaza, pregúntele al secretario general de la ONU, pregúntele al jefe de ANUR, pregúntele al jefe de la OIM, ¿Dónde está el dinero que han aprobado para ayudar a los migrantes venezolanos? ¿Quién se los robó? ¿En qué cuentas bancarias están? Pero a nosotros no nos va a detener nada ni nadie. Conviasa lo que va es para adelante, compadre. Conviasa lo que va es para adelante. Y ahora, bueno, abrimos el vuelo. Hemos abierto vuelo regular de Conviasa a República Dominicana, a México. En las próximas semanas se va a abrir el vuelo regular Caracas-La Paz, Venezuela-Bolivia. Nos reconectamos. Muy pronto tendremos el vuelo directo Caracas-Moscú, Naguara, Caracas-Moscú. Y muy pronto tendremos el vuelo directo Caracas-Teherán, Venezuela-La República Islámica de Irán. Y también hemos autorizado que se abra el vuelo regular desde Estambul, desde Turquía. Ya se abrió esta semana. Va a haber dos vuelos semanales, ida y vuelta directo a Estambul. Nuestra bella y amada Estambul. También hay vuelo directo a Panamá. Ya se han abierto, o sea que Venezuela, paso a paso, en medio de la pandemia, con medidas de bioseguridad, vamos abriendo los vuelos al mundo. Muy importante. Muy, muy importante. Bueno, los felicito. No sé si hay otra cosa que agregar en el marco de estos 100 años de la aviación militar venezolana, en el marco de los avances aeronáuticos. Velázquez Araguayán, el edecán de la lluvia, adelante. Bueno, mi comandante en jefe, esta creación de las empresas viene a complementar nada más y nada menos que esa independencia. Nuestra empresa aeronáutica nacional va a diseñar y a fabricar aviones. Nuestro centro nacional de mantenimiento aeronáutico va a proporcionar mantenimiento a los aviones cuerpo ancho. No solamente son aviones pequeños, sino aviones grandes. Y nuestra empresa Entrasur va a permitir ahora crear ese hub de carga, ese centro de carga, donde vamos a unir los países asiáticos de China a Venezuela y de Venezuela al Caribe, Sudamérica y Centroamérica. Mi comandante en jefe. ¡Cúmplase! Más nada, pues. Por eso quería venir a saludar a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa. Recuerdo cuando nos vimos allá en Miraflores, aquella marcha que ustedes hicieron cuando Conviasa fue sancionada. Y yo les dije, a Conviasa no la sanciona nadie. Conviasa lo que va es para adelante. Cuenten con todo el apoyo. Y aquí está Conviasa, volando a los cielos del mundo. Conviasa. Y tenemos que fortalecerla. Hay muchas cosas que estamos haciendo y que ustedes las van a ver con sus ojos. En silencio. Con la ley antibloqueo cumpliendo la máxima de José Martí. En silencio tiene que ser. Pero será, agrego yo. Bueno, vámonos directo a otra bendición de Dios. Tecnología. Ciencia. Innovación. Para avanzar. Y pasarle por encima a las sanciones criminales. Para avanzar en el desarrollo. No solo se trata de resistir. Hay que resistir duro. Duro. Sino se trata de resistir y avanzar. Línea 1. Línea 2. Línea 3. Línea 4. Avanzar en todas las líneas y frentes de batalla. García Carneiro. En todas, compañero. Y general en jefe. Vámonos directo al patio de las adjuntas. Metro de Caracas. Metro de Caracas. Ustedes no saben los recuerdos que me trae a mí el metro de Caracas. El patio de las adjuntas. Ahí me la pasaba yo en asambleas con los trabajadores, con las trabajadoras. En el comedor que había ahí. No sé si ya repusieron el comedor. No lo han repuesto en Aguara. ¿Ah? ¿Cuándo irán a reponerse el comedor? Ahí estábamos siempre con los trabajadores allá en las adjuntas. Inolvidables días de lucha. Como dirigente sindical. Como dirigente obrero. Como dirigente de la clase obrera. Como chofer de autobús. Aquí está mi hijo Nicolás Ernesto. Ahí sacó un video. En su cuenta de las redes sociales. Él dice. Soy Nicolás Ernesto. Hijo de un chofer de autobús. Y tiene razón. Esas son nuestras raíces. Esas son nuestras raíces. El trabajo. El esfuerzo. La humildad. La perseverancia. La lucha permanente. La lucha de siempre. Vámonos directo al patio de talleres. Allá está el presidente del metro de Caracas. Brasiliano. Brasiliano. General de brigada. Brasiliano Ruiz Gamboa. Junto a Claudio Faría. También. Viceministro. Trabajador del metro. Para que ustedes vean. Como los trabajadores y trabajadoras del metro. Mis compañeras de trabajo. Mis compañeros de trabajo. Ponen en marcha el primer tren repotenciado. 100% con tecnología venezolana. Vamos a explicarlo. Conversaíto. Brasiliano. Conversaíto. Con los trabajadores. Con las trabajadoras. Te ven millones de personas aquí. Miles en el mundo. Para que vean como Venezuela. Resiste. Lucha. Y vence. Adelante metro de Caracas. Recibido. Mi comandante presidente. Reciba. Un saludo desde su casa. El metro de Caracas. Nos sentimos muy complacidos en el día de hoy. En enseñarles a la gran Caracas y a Venezuela. Los adelantos que hemos tenido en materia tecnológica. En la repotenciación del tren de Caracas. Me acompaña el viceministro Claudio Faría. Y el equipo técnico del metro de Caracas. Presidente. Saludos. Como decía el presidente del metro. Pues el presidente de Rigan Boa. Nos encontramos aquí. Su clase trabajadora. Su compañero de trabajo. La clase trabajadora. Que con esfuerzo. Ha entendido su papel histórico. Que tiene que hacer. En este momento. De bloqueo. Y hemos nosotros. A través. Del esfuerzo. Y la tecnología. El estudio. Hemos. Desarrollado. Tecnología. Sustitución. De partes y piezas. E innovación. Usted puede observar aquí. Presidente. Este tren que está elevado. Ese vagón. Es el vagón. Del primer. Del primer tren. Que llegó a Venezuela. Ese vagón. Tiene 42 años. Este es el segundo vagón. Que vamos a trabajar nosotros. De parte del segundo tren. Del proyecto. Tren Caracas. Presidente. Ahí. Ese tren. Es elevado. Se sacan todas las partes motrices. Y luego se va trabajando. En esta línea de producción. De mantenimiento. Que tenemos aquí. El proyecto Tren Caracas. Contempla la tensión. Y repotenciación del tren. En un 100%. Presidente. Como le dije. Son trenes de vieja data. Son trenes que tienen 42 años. Y este primer tren. Por ejemplo. Tiene 35 años. Prestado el servicio. Y ha sido repotenciado. Por su clase trabajadora. Puede observar aquí. El buggy. Este buggy. Es del segundo tren. Que estamos trabajando. Pero aquí. Usted puede observar. Todas las partes y piezas. De las cuales son trabajadas. Por los trabajadores. Del metro de Caracas. O las trabajadoras. Que están aquí presentes. Trabajadores. Hombres y mujeres. Que están aquí presentes. En intervenido. El aire acondicionado. Son intervenidos. Los motores. De todo el tren. Todos los motores. Que contempla. Pues para la atracción. Y el arranque del tren. La compresión. Las baterías. Este proyecto. Presidente. Se inició hace un año. Cuando nosotros hicimos el encuentro. Que usted nos acompañó. El encuentro de trabajadores ferroviarios. Y luego el 23 de julio. Debe recordar. Si usted. Hace exactamente cuatro meses. Le presentamos. Este proyecto. Que usted ha aprobado. Del tren Caracas. Ya hoy. Tenemos este primer tren. Totalmente repotenciado. Por los trabajadores. Y trabajadoras. Del metro de Caracas. En esta parte. Señor presidente. Usted puede observar. El área de pintura. El tren. Es intervinido. En un 100%. En todas sus partes de pintura. Tanto por dentro. Como por fuera. Se hizo un reacomodo. Una redistribución. De todos. Los asientos. Permitiendo mayor capacidad. Y garantizando. Que en todos los vagones. Existan asientos preferenciales. Para las personas. Con alguna discapacidad. También. Señor presidente. Es sustituido por fuera. Repotenciado. Toda la parte de aluminio. Y. Con tecnología venezolana. Tenemos pues nosotros. Garantizado. Este tren. Para que nosotros podamos. Permitirle a nuestro pueblo. Un mejor servicio. El tren Caracas. Pues. Se convierte. En un proyecto. Presidente. Que va a permitir. Pues que nosotros podamos. Demostrando. Que la casa trabajadora. Puede. Hacer. Y. Sustituir. Pues. Partes y piezas. Para vencer. Este criminal bloqueo. Que nos han hecho. Adelante presidente. Adelante presidente. Exactamente así. Vice ministro. Claudio Faría. Es exactamente así. La capacidad. De los trabajadores. Con su conocimiento. Su experiencia. De sus profesionales. Ingenieros. Técnicos. De sus centros científicos. Aquí está el presidente del sindicato del metro de Caracas. Compañero Edison Alvarado. Yo quisiera que se quite la máscara. Que le den un micrófono. Edison Alvarado. Te felicito. ¿Cómo está la moral de los trabajadores? ¿Cómo está el plan para seguir creciendo? Para seguir mejorando? Edison Alvarado. Presidente del sindicato de los trabajadores del metro de Caracas. Adelante. Muchas gracias presidente. La moral alta. Muy alta. Porque hemos demostrado presidente. Que a pesar del bloqueo. A pesar de las dificultades. Nuestra clase obrera. Se decidió. En avanzar. Y vencer. Esas sanciones. Nos ha ayudado presidente. A innovar. A incorporarnos. Y estar más unidos. Donde. Dependían. O de esas transnacionales. Y decimos. Eso lo podemos hacer nosotros. Vamos a desarmar ese tren. Vamos a desarmar ese autobús. Vamos a ver esa tarjeta. Y es así presidente. Que gracias a la misión transporte. Nos hemos engranado. No solamente los trabajadores del metro. Sino del IFE. De Metro Los Teques. Metro Maracaibo. Y eso salió. Gracias a ese primer encuentro ferroviario. Que el día lunes. Presidente. El día de su cumpleaños. Vamos a cumplir un año. Que hicimos ese encuentro. Allá en Propatria. Y donde salieron. Como estos proyectos de conviasa. Como estos proyectos. Del sector ferroviario. Y donde nosotros presidente. Por supuesto. Usted cuenta con una clase obrera más consciente. Donde sabemos el papel protagónico. Que jugamos en estos momentos de la revolución. Y está enmarcado en los objetivos históricos. Donde usted lo deja plasmado. Y nuestro pueblo. En el plan de la patria. En su objetivo histórico. Número 2. Y número 3. En la ley antibloqueo. Y de los derechos humanos. En su artículo 18. Literal 3. Literal 4. Donde ahí presidente. Usted da la línea clara. Donde decidimos. Hacer libre. Soberano. Independiente. Porque Venezuela. Vamos hacia adelante. Con su clase obrera al frente. Presidente. No hay nada. Así es que se habla. Así es que se gobierna. Clase obrera de Venezuela. Al combate permanente. A la batalla. A la resistencia. Al trabajo. Al trabajo. Podemos levantar a Venezuela. Siempre. Con trabajo. Con honestidad. Con conciencia. Lo que dice el presidente del sindicato. De los trabajadores del metro de Caracas. Edison Alvarado. Hoy tenemos una clase obrera. Una clase trabajadora. Más consciente. Que mucho. Antes. Que antes. Mucho más consciente. Que antes. Mucho más consciente. Y además la conciencia lo lleva a una acción permanente. De transformación. De trabajo. Vámonos de patio las juntas. Gracias. Hermanos y hermanas del metro. Muchas gracias. Vámonos directo. Directo. A la sede del Instituto de Ferrocarriles de Venezuela. En Charayave. Allá está John Herdenson González. Vicepresidente del Instituto de Ferrocarriles. Junto a los ingenieros. E ingenieras. Grey Silva. Michael Castillo. Julio García. Yuraz Michacón. Y Michelle Adams. Todos ingenieros. Del Instituto de Ferrocarriles. Vamos a poner en marcha el sistema. Nuevo. De mando central. Del Instituto de Ferrocarriles. Un mando central. De alta tecnología. Hecho. Made in Venezuela. Mente venezolana. Manos venezolanas. Adelante. John Herdenson. John Sález. Buenas tardes. Presidente y ministro. Permiso para retirarme el tapabocas. Hoy 19 de noviembre. Nos encontramos en el Instituto de Ferrocarriles del Estado. Cumpliendo. Con las actividades. Emanadas. Por el Plan Nacional. De la Política de Estado. En el vértice 5. 6. Y 7. De la Gran Misión Transporte Venezuela. Apoderándonos. En este caso. Del sistema científico y tecnológico. Representando un hito histórico. Para la ingeniería nacional. Hoy nos acompañan. Miembros del Instituto de Ferrocarriles. Ingenieros. Y la parte técnica. En el plan del desarrollo. De la puesta en marcha. Del sistema de mando centralizado del Instituto. A mi lado se encuentra la ingeniero Grace Silva. El ingeniero Julio García. Ingeniero Michael Castillo. Ingeniero Yurazmi Chacón. Y el ingeniero Michelle Adam. Le doy el pase a mi compañera. Ingeniero Grace Silva. Buenas tardes. Permiso para retirarme el tapabocas. Yo les voy a dar una pequeña descripción. De cómo se desarrolló el sistema de gestión de mando centralizado. Se desarrolló un nuevo sistema. Para el servicio de mando centralizado. Llamado CIMASE. Él me permite la administración. El control y el monitoreo de las vías férreas. Y trenes en tiempo real. Permitiéndome de esta manera. La seguridad en la circulación de trenes. El mismo está desarrollado en el lenguaje de programación Python. Y el gestor de base de datos Postgres. Esto me permite una mejor calidad. En cuanto a los estándares de las calidades de base de datos. Permitiendo de esta manera el acceso de los diferentes sistemas operativos. A través de un entorno web. Actualmente nos encontramos ejecutándolo en tres diferentes sistemas operativos. El sistema de Windows. En sus diferentes sistemas. El de software libre. Y el sistema Android. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los ingenieros, las ingenieras. Los creadores de todos estos sistemas. Que nos va a permitir. En un futuro cercano. Dar servicio. Y que la gente sepa por donde viene el tren. A que hora viene el tren. Ir modernizando. Nosotros tenemos que. Ministro Hipólito. Lograr. Un sistema de transporte. Muy avanzado. Muy moderno. Donde utilicemos los mejores sistemas. Del QR. Como se hace en China, por ejemplo. Yo admiro a China. Como tiene todos sus sistemas de transporte. Venta de boletería. Etcétera, etcétera. A través del sistema tecnológico QR. Eso se puede hacer. Vamos a hacerlo. Hay que cobrar los pasajes. Ustedes tienden a no cobrar el pasaje en el metro. Se la pasan en eso. Rectifiquen eso. El pueblo quiere pagar su pasaje. Porque el pasaje es justo. En los sistemas ferroviarios en el metro de Caracas. Es lo que nos permite un ingreso. Unos churupitos para invertir en tecnología, en funcionamiento. No hagan eso, chicos. Manténganme informados. Y nosotros vamos adecuando la tarifa. Siempre es justa para nuestro pueblo. Ustedes lo entienden. Se lo he dicho varias veces. Háganlo. Y con el sistema QR. Mira, se puede hacer todo tecnológico. Y la gente puede llevar su ticket en el teléfono. Pin, pum, pa. Háganlo. Yo sé que lo van a hacer. Háganlo. Avancen. Yo sé que van a avanzar. Bueno. Me están solicitando dos millones de euros para la contratación de los servicios de rebobinado. Háganlo de 160 motores de tracción y 40 del grupo motor alternador para realizar el mantenimiento a los trenes Adelstom de primera generación de la línea 2 del metro de Caracas. Es un dinero, un recursito que afortunadamente tenemos. Y le puedo decir a los trabajadores del metro, ha aprobado estos recursos para todos estos cambios tecnológicos. Ha aprobado los recursos. Y igualmente voy a proceder en el marco de la ley antibloqueo, activando la ley antibloqueo, a firmar este decreto presidencial, por medio del cual se autoriza la creación de la empresa del Estado, bajo la forma de sociedad anónima que se denominará Industria Ferroviaria y Sistema por Cable de Venezuela. Ha aprobado. Hipólito, explica para qué servirá esta nueva industria creada en el marco de la ley antibloqueo. Bueno, camarada presidente. Realmente estamos en un momento importante de desarrollo en nuestro país, donde se han logrado importantes éxitos en materia de apropiación tecnológica, tanto en el sector, digamos, en Metro de Caracas, tanto en IFE, Metro Teques, Metro de Valencia y Metro Mara, así como en los sistemas por cable. Ahora, a través de las discusiones con la clase trabajadora, hemos llegado a la conclusión de que es necesario consolidar toda esta experiencia que hemos adquirido a través de nuestras diferentes clases trabajadoras en los diferentes ámbitos, tanto en el área de mecánica, electromecánica, en el área electrónica, telemática. E ir constituyendo desde allí un importante núcleo de desarrollo para lo que va a ser, no solamente en el proceso de mantenimiento y sostenimiento de los sistemas que ya tenemos, sino incluso ir más allá a la construcción de nuevos sistemas, nuevos trenes. Que ya tenemos incluso un proyecto que estamos próximos a presentar, en el cual va a ser un vagón nacional totalmente con ingeniería venezolana. Es importante destacar que a partir de una serie de actividades que desarrollamos el año pasado, como fue el encuentro aéreo, acuático, ferroviario y el encuentro aéreo, hemos diseñado un plan de trabajo de apropiación tecnológica que está enmarcado en diferentes líneas. Primero, viendo la tecnología dentro del marco de la lucha de clases. Y segundo, ver la tecnología en el marco de la lucha antiimperialista. En la lucha de clases, porque nosotros en nuestra visión del mundo queremos colocar la tecnología que estamos desarrollando en Venezuela al servicio del pueblo, para todo el pueblo por igual y para el buen vivir del venezolano. Y dentro del marco de la lucha antiimperialista, estamos trabajando para lograr evitar que las potencias extranjeras que hoy se han unificado para ir contra nuestro país, puedan significar una amenaza para nuestro desarrollo. Y que lejos de eso, se constituyan una oportunidad más que hemos visto para consolidar la Venezuela potencia. Consolidar la Venezuela potencia, el sueño de la Venezuela potencia. El sueño de toda una generación, la generación del bicentenario de la independencia. El sueño de todo un país, de los venezolanos y venezolanas que creemos y amamos a nuestro país, a nuestra patria. Los venezolanos y las venezolanas que trabajamos todos los días por la grandeza de Venezuela. Creemos en la Venezuela potencia. Han tratado de asesinar a esa niña que apenas nace. La niña Venezuela potencia. Han tratado de apuñalearla como Herodes buscó apuñalear a nuestro niño Jesús. Tratar de asesinar a nuestro niño Jesús para que no naciera el Cristo Redentor. ¡Jesucristo Redentor! Pero no podrán. Siempre lo he dicho, no han podido ni podrán. Y deben entenderlo. No es un hombre. Porque ellos atacan con odio, feroz a maduro. A mí me resbala el odio de ellos. Me resbala. Estoy protegido por Dios. Tengo un escudo protector. La mano de Dios es mi escudo protector. ¿Quién puede conmigo? Nadie. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Nadie. Ellos hablan de Maduro. Que Maduro tiene que irse. Que a Maduro lo odiamos. Que Maduro es un dictador. Que Maduro, que Maduro, que Maduro. Para generar odio. Es su odio. El odio del imperialismo. El odio con que han bombardeado y asesinado al pueblo de Vietnam, de Corea, de Irak, de Libia, de Siria. El odio con que han asesinado a pueblos enteros. Con que mataron a Salvador Allende. El odio de ellos. El odio del imperialismo. Me resbala. Estoy protegido por Dios. Inchala, Inchala, Inchala. Estoy protegido por Dios. Y digo, no es Maduro, chico. ¿Cuántas veces lo dijo mi general en jefe, querido conbernador de La Guaira? ¿Cuántas veces lo dijo nuestro comandante en jefe, nuestro comandante supremo Hugo Chávez? Bueno, ustedes lo recuerdan, todos aquí somos adultos, ¿cómo es que dicen? Adultos contemporáneos. Y de este domicilio. Todos recordamos cuando el comandante Chávez decía, no soy yo, es un pueblo. ¿Se acuerdan? Y se ha demostrado. Hace ocho años casi se nos enfermó gravemente ya de muerte nuestro comandante Chávez. Ocho años ya. Y dijeron, Maduro no va a poder. Maduro no dura una semana. Maduro no dura un mes. Maduro no pasa de esta semana. Maduro no pasa de este año. Maduro no pasa de este siglo. No es Maduro. Es un pueblo. Es un pueblo. Son los hombres y mujeres que aman a Venezuela. Que amamos a Venezuela. No lo quieren entender. Entonces se preguntan. ¿Por qué fracasó Trump en Venezuela? A Trump le costó la elección presidencial su fracaso en Venezuela. El culpable de la derrota de Donald Trump tiene nombre y apellido en Venezuela. Se llama Juan Guaidó. Es el responsable de la derrota de Donald Trump. ¿Y ustedes vieron lo que hizo Guaidó? El día que las televisoras de Estados Unidos, 7 de noviembre creo que fue, anunciaron como a las 3 de la tarde que las proyecciones, las proyecciones, daban ganador a Joe Biden. A los 5 minutos, la rata de Guaidó sacó un tuit reconociendo a Joe Biden, traicionando a Donald Trump, que es su padre, el creador del Frankenstein, el creador del monstruico, se llama Donald Trump. Y lo traicionó, le metió una puñalada a su padre, cometió parricidio, Guaidó, parricidio, cometió parricidio, le metió una puñalada. No esperó ni siquiera un día, dos días, tres días, no. A los 5 minutos, García Carneiro, Edinson, a los 5 minutos, le metió la puñalada. A Donald Trump lo abandonó. Así las ratas brincan el barco y dejan el barco solo cuando ven, no sé, tienen una intuición las ratas, cuando ven que el barco se hunde. No es un hombre, es un pueblo, es Venezuela, es Venezuela. Eso sí, Venezuela tuvo un Chávez, que lo dio todo. Y Venezuela, Chávez dejó a un Maduro, que también lo da todo. Y le doy las gracias al pueblo, a los trabajadores y a las trabajadoras, y vamos a seguir dándolo todo por Venezuela. Bueno, vámonos a un pase muy bonito. En el municipio de Girardot, Estado de Aragua, en la Estacarigua, allá en Parroquio de la Estacarigua, allá está Jackson Rivas, presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, junto al presidente de Bolivariana de Puertos, Antonio Salvucci, junto a José Díaz, empresario privado, ingeniero. Para que ustedes vean cómo ellos elaboran estas boyas, de alta tecnología. Estas boyas, que antes las importábamos, ahora las fabricamos en Venezuela, para lo que es el transporte marítimo. Sustitución de importaciones. Ahí tenemos una boya original, miren qué grandes son. Tronco de boya, podría decir uno, ¿no? Tronco de boya. Media boya. A Guaidó lo que le metimos fue media boya, compadre, de esas. Guaidó no sabe por qué quedó como un pajarito haciendo cuí, cuí, cuí. Bueno, vámonos directo. Jackson Rivas muestra a nuestro pueblo la creación tecnológica, la sustitución de importaciones. Hoy, jueves 19 de noviembre, día de innovación, tecnología y de avance económico. Adelante. Un saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista. Con su permiso me voy a quitar el tapabocas. Mi comandante jefe, hoy queda demostrado que las crisis generan grandes oportunidades. Con las decisiones políticas asertivas podemos demostrar que avanzamos en un plan de desarrollo, avanzamos evolucionando y avanzando en método constructivo. Me acompaña el camarada Antonio Salvucci, presidente bolivariana de Puerto. Hoy por hoy, si el camarógrafo me lo permite, hacemos un son-back y demostramos el método constructivo de las primeras ocho boyas. Ocho boyas inteligentes, ocho boyas antivandálicas, ocho boyas efectuadas, elaboradas, diseñadas con tecnología 100% venezolana. Hoy no dependemos de nadie para efectuar las boyas. Las hacemos nosotros aquí, camarada, compañero, presidente. Demostrando que la clase obrera, los trabajadores, empleados, el medio productivo, tanto del Instituto Nacional de Canalizaciones, de los compañeros bolivarianes de Puerto, de la empresa privada, hemos logrado efectuar la fabricación de la primera boyas y en serie las ocho boyas que son para bolivar en el puerto. Voy a ver, 1.0. Le pago el pase muy respetuosamente al camarada, compañero Salvucci. Gracias, Jackson. Con su permiso, me quitó el tapabocas. Bueno, saludos, señor presidente. Saludos a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo. Efectivamente, como dice el camarada Jackson, estamos construyendo por primera vez en Venezuela las primeras ocho boyas que nos va a permitir la modernización de los puertos, de la guaira Puerto Cabello. Pero no se trata solo del cuerpo flotante como vemos aquí atrás. Se trata también de un componente que es importantísimo, que es el cerebro de la boya, que es la linterna inteligente que tenemos aquí. Esta linterna nos va a permitir, en primer lugar, la comunicación entre los buques, boyas y el centro de control. Pero no solo eso. Además de eso, esto es un proceso hecho con reingeniería, con ingenieros nuestros, venezolanos, que nos están, además, garantizando que si algún componente de esto no nos llega, tenemos la capacidad nosotros mismos de reemplazarlo y mantener activas las boyas de los puertos. Pero para dar un poco más detalle de este producto, voy a dar con ustedes al ingeniero José Díaz, quien es nuestro aliado con la empresa privada, por lo que ven. Adelante, José. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Como dijo el Che, cuando lo extraordinario se hace ordinario, es porque estamos en la revolución. Esto, señor presidente, es extraordinario. Con el proyecto Boyabén 1.0, señor presidente, estamos cumpliendo tres objetivos fundamentales. El primer objetivo, señor presidente, es que estamos rompiendo las cadenas de la dependencia tecnológica. Hoy podemos decir, sabemos fabricar nuestras boyas. El segundo objetivo, señor presidente, es que estamos sustituyendo importaciones. Nuestro país no necesita importar una boya más. El tercer objetivo, señor presidente, es que estamos demostrando una vez más que sí somos capaces de hacer una alianza efectiva entre Estado y empresa privada. Además, señor presidente, usted puede contar con una empresa que tiene la capacidad de fabricar todas las boyas que necesita nuestra industria, en este caso, PDVSA para los canales de navegación, la CBG para identificar los canales de nuestros canales de Orinoco. Y además, señor presidente, esta es una boya inteligente que tiene calidad de exportación porque tiene certificación internacional. Le paso, le hago el pase al ciudadano, presidente de Orinidad del Puerto. Gracias, José. Efectivamente, bueno, y cumpliendo con las normas de seguridad siempre nosotros, ante la pandemia. Bueno, yo quiero agregar un poco más sobre el tema tecnológico, porque nos presentan estas boyas. es que tenemos también una redundancia en el tema de la conexión satelital. Es decir, que si para el bloqueo hace una sombra satelital, nosotros estamos en capacidad, o esta boya está en la capacidad de hacer otro tipo de conexión a través de otros medios y mantener siempre operativas las boyas. Y con el tema de la reducción de la importación, pues estamos nosotros contribuyendo de aquí de la gran misión Transporte Venezuela. Y aquí estamos todos los trabajadores contentos porque estamos haciendo realidad este sueño después de tanto tiempo. Y por eso decimos ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Viviremos y venceremos! ¡Forever, forever, forever! Hablo en inglés un rato porque me están viendo desde Estados Unidos. ¿Alguien me escribe de Estados Unidos? ¿Alguien? No voy a decir el nombre. Una persona importante me escribe desde Estados Unidos. Me dice, tienes razón, Maduro. Es más, me dice, si Donald Trump hubiera hablado contigo como él quería, otro gallo cantaría. Pero a Donald Trump lo mandaron al matadero. Le vendieron que Guaidó era el gran líder de Venezuela y que le iba a dar la gran victoria de su política internacional. Y fracasó. Donald Trump quiso hablar conmigo varias veces. Y tuvimos contactos a través de enviados especiales. Pero al final el Establimense se lo prohibió. Trump, te mandaron al matadero con Juan Guaidó quien te traicionó, Donald Trump. Si hubieras hablado conmigo, hubieras hablado con un hombre de verdad. Con un hombre con palabras. Con un hombre que tiene pueblo de verdad. Que tiene fuerza armada de verdad. Que tiene el poder de verdad verdadita. No es un juego. No es un estúpido jugando al poder. Es un hombre forjado y formado por el más grande maestro, Hugo Chávez. Y nos hubiéramos entendido, Trump. Este mensaje ese que te va a llegar, nos hubiéramos entendido. en función de relaciones de respeto y cooperación entre Estados Unidos y Venezuela. Tú preferiste apostar a un imbécil. Y ese imbécil te llevó a la derrota. Pequeño comentario. Valga el comentario. Silvia. Aquí está mi esposa. Silvia Flores. Porque me acaba de llegar un mensaje de Estados Unidos. No puedo decir quién es, pero me acaba de llegar un mensaje de los Estados Unidos. Bueno, excelente. Para que ustedes vean lo que podemos hacer para garantizar la navegación marítima totalmente segura, certificada a nivel internacional. Venezuela está abierta a cualquier proceso de certificación de su transporte marítimo, del funcionamiento de todos sus puertos. Y ahora con esta tecnología la más avanzada del mundo, más de in Venezuela, estamos en mejores condiciones en mejorar el transporte marítimo y el funcionamiento de nuestros puertos. Para que ustedes vean qué bonito el jueves de hoy todo lo que le estamos mostrando a Venezuela, a la juventud venezolana, al hombre, a la mujer. Vámonos directo a Carúpano. Bello, bello Carúpano. Si ustedes pudieran ir a Carúpano y bañarse en sus playas, bailar en sus calles, comer su comida, Carúpano. ¡Ay, qué belleza es Carúpano, señoras y señoras! ¡Qué belleza Carúpano! Vámonos al puerto de Carúpano para darle la apertura a las operaciones de la ruta Carúpano por la mar Nahuara. ¡Qué bonito del oriente de Venezuela! ¡Ay, bendito oriente de Venezuela! ¡Bello, bello oriente de Venezuela! Fíjense ustedes, vamos a incorporar hoy, estamos incorporando el cuarto barco hecho 100% mano de obra venezolana, hecho por nosotros, por mano de obra de la clase obrera venezolana, y ese barco hecho por mano de obra venezolana, hoy parte rumbo de Carúpano a por la mar. ¡Adelante, gobernador Edir Rojas! ¡Adelante! Muchas gracias, presidente Nicolás Maduro, desde Sucre, desde el muelle de puerto de Carúpano, inaugurando la ruta Carúpano-Margarita en un barco hecho en casa, construido por la industria naval venezolana, hecho en Sucre, desde Cumaná. me acompaña el presidente del INEA, almirante Jiménez Ratia Eladio, y nuestro almirante jefe de la red marítima, el almirante Brito, a su vez, nuestra querida compañera alcaldesa, Nircia Villegas, alcaldesa del municipio Bermúdez, y con el almirante Jiménez Ratia, presidente del INEA, este es el cuarto buque monocasco, que se fabrica en Sucre, presidente, y aquí está, alcaldesa, quitemos la cinta, porque hoy se construye la esperanza de lo que es el futuro de la Venezuela potencia que sueña nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro comandante Hugo Chávez su legado. Voy a dejar con usted, presidente, al presidente del INEA. Chávez, mi comandante en jefe, desde aquí del puerto de Carúpano le damos cumplimiento de orden, a una orden impartida por usted y a una autorización de la inauguración de esta ruta que se realizó desde el último pase que se hizo de este proyecto TAPS. En ese momento era el cuarto buque, hoy estamos hablando del quinto, de un grupo de 15 barcos y como decía el comandante supremo, estamos viendo como normal algo que es extraordinario, pero eso solo se ve en revolución. Venezuela es un país marítimo y como paraís marítimo el proyecto TAPS se lanza con la intención de construir diferentes tipos de buques que permitan utilizar el plan de hidrovías nacional, desarrollar las hidrovías de Venezuela. Como país marítimo la Venezuela azul espera un momento determinado estar cruzada por barcos hechos en Venezuela. Cada ruta que se activa, cada ruta que se hace genera un ecosistema económico a su alrededor. Este es el caso por ejemplo de esta ruta de Carúpano. Esto implicó la reconstrucción parcial del muelle de Carúpano. También activa una economía entre dos estados de oriente como es el caso del estado Nueva Esparta con 11 municipios y el estado de Sucre con 15 municipios. De esta manera hoy es un día de victoria, victoria a la revolución, victoria de la patria, victoria al pueblo de Venezuela. Muchas gracias señor presidente de la palabra nuevamente al gobernador. Bueno presidente, es una industria que se activa, no es un barco, es la economía. Ahí va rumbo a Nueva Esparta con la bendición de la Virgen del Valle y nuestro señor Jesucristo. Ahí va con sus 80 pasajeros que tiene capacidad. Por eso le enviamos también el saludo de nuestra alcaldesa Nircia Villega. Bueno sí presidente, desde acá en victoria, esto reactivaría la producción turística, económica, como lo dio nuestro gobernador del Estado Sucre con el resto de Nueva Esparta. Así es, y en unión cívico-militar con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro comandante de Redi, nuestros niños que son el motivo de lucha más hermoso de la patria. Así que, desde acá, con la construcción naval que se sigue reactivando, en alianza con el sector privado productivo, con nuestro querido almirante Jiménez Ratia, nuestra alcaldesa, y los niños de la patria, nosotros les deseamos las mayores bendiciones presidente, que viva la patria, que viva Venezuela, que viva Nicolás Maduro, que viva el proyecto TAP, y que viva la Venezuela soberana, económica e independiente. Hasta la victoria siempre. que viva Carúpano, que viva el Estado Sucre, que viva el Oriente del país, que viva la belleza de Venezuela, de verdad, bella, bella Venezuela, bella, bella, bella. Miren lo que tengo aquí, camarógrafo, mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí, puede ser una canción, mira lo que tengo aquí, esto que ustedes ven en mi mano, es aluminio naval, aluminio venezolano, yo quiero enviarle un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas del aluminio, ahí salió Henry Falcón, Claudio Fermín, Bernabé Gutiérrez, atacar a la industria del aluminio, atacar a los trabajadores de la industria del hierro, atacar a los trabajadores de PDVSA, yo salgo en defensa de los trabajadores de PDVSA, de los trabajadores del aluminio, de los trabajadores del hierro, de los trabajadores del metro, que están en resistencia, en resistencia, bueno, aquí estamos haciendo el aluminio naval, y muy pronto vamos a hacer el aluminio aeronáutico, los próximos barcos que estamos construyendo, ya los estamos construyendo con aluminio naval venezolano, y los próximos aviones, y los próximos drones que vamos a construir en Venezuela, inclusive para exportar drones, van a hacer con aluminio venezolano, importante debatir esto, todos saben que tenemos elecciones, el domingo 6 de diciembre, atención, póngalo ahí en su agenda, anótalo en su teléfono, y ponga una alarma en el teléfono, una alarmita en el teléfono, 6 de la mañana, domingo 6 de diciembre, ir a votar, toque de Diana, póngalo ahí, el toque de Diana, 6 de la mañana, póngalo ahí, y esta noche los invito porque viene el segundo debate electoral, va a estar candela pura, por el gran polo patriótico, la verdadera alianza popular bolivariana y revolucionaria, va a estar el candidato doctor constitucionalista Hernán Escarra, no se lo pierda, va a estar la secretaria general del partido Patria para Todos, candidata Ylenia Medina, va a estar la candidata del movimiento al socialismo, de la oposición, del MAS, María Verdeal, y va a estar el candidato de primero Venezuela, de la oposición, de la rebelión de las regiones, Carlos Brito, él se llama Carlos, Brito, Brito, una lengua viperina, el Brito es, va a estar bueno, y la próxima semana, el jueves, vayan poniendo su alarma aquí, jueves, de la próxima semana, jueves 26 de noviembre, le voy a hacer propaganda, va el debate, y por el gran polo patriótico va a estar nada más y nada menos que Cilia Flores, Náguara e Iris Varela, dos lenguas viperinas, dos lenguas peligrosas, la oposición no sé a quién irá a mandar como víctima, no sé, no sé, el debate es debatiendo, la batalla es batallando, y yo estoy seguro que Venezuela en paz, en unión, va a salir adelante, y vamos a superar los problemas creados por las sanciones, por el bloqueo, felicito a los trabajadores de la aeronáutica nacional, de Conviasa, felicito a los trabajadores del país, del metro de Caracas, de ferrocarriles, de los astilleros, Venezuela, Amada, seguirá adelante, hasta la victoria siempre Venezuela, venceremos, felicidades, hasta la próxima, muchas gracias, felicidades. Jornada de trabajo en la que el Ejecutivo Nacional impulsa el fortalecimiento del transporte terrestre acuático y aéreo, en medio de las agresiones económicas, autorizó la creación de la empresa de transporte aéreo del sur, e instruyó la creación del Centro Nacional de Mantenimiento Aeronáutico, y aprobó la creación de la industria ferroviaria y sistema por cable de Venezuela. Con estas imágenes despedimos esta transmisión.